...en otros hospitales. Esto realmente es indignante. Las criaturas nuestras de San Fernando deben tener su lugar de atención en San Fernando. Y dentro de este proyecto de salud también contemplamos el proyecto de atención las 24 horas en las salas de primeros auxilios. Para esto tengamos en cuenta que las salas atienden solamente a mediodía hoy y sin insumos, sin elementos y hasta sin médicos. Lo que nosotros tenemos pensado, que ofrecemos, que proyectamos, es 24 horas entonces de apertura de atención en los centros de primeros auxilios, centro de salud, que abran todos, porque además hoy hay una gran cantidad que ya directamente no abren, con insumos necesarios, con una enfermera y un médico por lo menos. Así que bueno, eso entre otras cosas. En Virreyes Oeste, por ejemplo, tenemos pensado el entubamiento de ese arroyo que va desde Fate, Blanco Encalada, hasta el río Reconquista, pavimentarlo, hacer una avenida, un paseo vecinal, en fin. Estos son algunos de nuestros proyectos, algunas de nuestras ideas, y además esto le vamos agregando todo lo que vamos recorriendo, todo lo que vemos permanentemente nosotros en San Fernando, porque, como decía Sebastián Salvador, nuestro candidato a primer concejal, nosotros estamos recorriendo casa por casa cada uno de los lugares de San Fernando, pero que además no nos hace falta, diría, porque somos de San Fernando, vivimos en San Fernando, hemos nacido ahí, trabajamos ahí, o sea que estamos permanentemente ahí en el barrio. Conocemos nuestros problemas porque los sufrimos nosotros también. Claro. Sebastián, en caso de ser concejal, ¿por dónde pasarían tus principales intereses, los proyectos y demás? Bueno, algunos los ha planteado Andrés, ¿no? Sí. Principalmente el tema de la salud, que decía Andrés, extender las salas, los centros de salud, extender los horarios, eso es fundamental. Y bueno, también los proyectos que nosotros no puede ser que no tengamos todavía un paso a nivel en San Fernando. Vemos los distritos vecinos, San Isidro, vemos Tigre también, todos pueden romper esa barrera y nosotros, el mismo intendente, con Andreotti, están hace 16 años gobernando San Fernando y no han podido hacer un solo túnel. Nosotros vemos que están justo en los dos límites, es la casualidad. En el año 96 hubo un proyecto de los concejales del Bloque Radical para hacer un túnel a donde está hoy el de Carupá, que también hubo un proyecto de mi padre de la legislatura de la provincia de Buenos Aires y en donde Amiero y Andreotti se opusieron y hoy lo toman como una propuesta electoral que hacen ellos y en definitiva tuvieron todo este tiempo, los dos fueron, Andreotti fue concejal un montón de veces, fue intendente interino, Amiero fue, bueno, hace 16 años que está en el poder y todavía no lo han podido hacer. ¿Cuándo lo van a hacer? La gente tiene que entender esto. Esto es una... Nosotros somos la renovación. Esto que quieren demostrar ahora Andreotti y Amiero, que es una pelea, es primero que es una pelea del pasado, entre los dos suman 130 años, vienen manejando los destinos de San Fernando hace 20 años y nos quieren meter en una interna peronista y después todos sabemos que ellos en el consejo arreglan, cuando no es uno es el otro, por eso nosotros decimos que somos la verdadera alternativa en San Fernando. Y bueno, y esto es uno de los principales proyectos, los pasos a nivel que te decía. Está muy bien. Les agradezco mucho que hayan venido, finalmente decías que había algunas actividades y ya se pueden adelantar como para invitar a la gente, estaría bueno. Sí, bueno, el lunes viene Gustavo Pose, vamos a hacer una caminata, primero vamos al Centro de Jubilados, La Esperanza, Centro Jubilados, La Esperanza, Arnoldi, Casi, Pasteur, a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, después hacemos una caminata por Virreyes con Gustavo y después 6 y media nos vamos para Victoria y vamos a visitar comerciantes con Gustavo Pose que por suerte viene a traernos su apoyo desde San Isidro. Y al miércoles... Va a estar en la Cámara de Comercio. Ah, la Cámara de Comercio, sí. En el Centro de Virreyes. El miércoles viene Alfonsín a las 8 de la noche en Sarmiento 1200 en la Casa del Ángeles. Sí, 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 ahí en frente de la Plaza Mitre, digamos. Sí, en frente de la Casa Mitre, no me acuerdo bien el nombre del local. En frente de la Plaza Mitre. En la calle Sarmiento, en la Plaza Mitre, en fuente de la Municipalidad. Exactamente, ahí los invitamos a todos, vamos a hacer un lindo acto. Y bueno, y ya lo tenemos apalabrado a Denar Baez, que nos va a venir a dar también su apoyo, que va a ser dentro de una semana o si no, la siguiente. Así que, bueno, por supuesto, están todos invitados para que vengan a conocer nuestras propuestas. Lo mismo con Gustavo Pose el lunes, con Ricardo el miércoles, y con Denar Baez cuando venga, que todavía no está confirmado. Muy bien. Andrés Sánchez, candidato a Intendente por el LUDESO en San Fernando, Sebastián Salvador, candidato a Primer Concejal por esa Fuerza Política. Gracias por haber venido. No, no, al contrario.